Yo seguiré siendo tu único amor Así es como lo marca el guion Haré lo que me pidas como confesión Desde el fondo de mi corazón Mantendré el secreto de este sentimiento En mi corazón No lo puedo controlar Mi mente vueltas y vueltas está Frágil como el cristal Es el corazón de un chico cualquiera No es momento de jugar Yo haré más fuerte y lo cambiaré Esta distancia nos llena de ambigüedad Y no me gusta Quiero que sientas lo que llevo en mi interior Quiero ser yo quien tenga tu atención Yo seguiré siendo tu único amor Así es como lo marca el guion Haré lo que me pidas como confesión Desde el fondo de mi corazón Yo seguiré siendo tu único amor Aunque no pueda decirlo este nivel Seré mucho más fuerte y me confesaré Así queremos lo mejor ¡Ay! Sigo dando lo mejor Sigo intentando Sin recompensas Oh maldita perversión Por poco caigo en la tentación Puedo llegar a pulir cada una de mis debilidades Creo que iniciamos mal Ahora ya no lo puedo cambiar Puedo sentirte aquí pero lejos de mí Y no me gusta En mí yo confiaré En mis amigos también Solo en mí confía esta vez Ok Yo pondré mi alma y mi corazón Ya he tomado esta decisión Haré lo que me pidas como confesión Desde el fondo de mi corazón Cumpliré la promesa que te di Pero no será fácil para ti Podremos divertirnos en la adversidad Así queremos lo mejor ¡Ay! Sé que en ti también hay debilidad Aún así eres muy fuerte por igual Y aunque tú me demuestres de todo saber Tan solo te quiero proteger Yo seguiré siendo tu único amor Así es como lo marca el guión Haré lo que me pidas como confesión Aunque cerca de golpearte estoy Yo seguiré siendo tu único amor Seré capaz de continuar con el guión Esta vez seré fuerte y me confesaré Este es mi momento, lo sé Será esta la mejor confesión ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!